¡A bailar! En la playa de la lampada, ¡va aixarremos el baño! ¡Sos pistas nazistas, un terror, ¡chú! ¡A que no hay enamoros! Venga surfeando de azones Cruces, gavatas, pilarón, oh no Que somos, a que somos, vamos caros Pero se paga nos viniendo a los dos La playa da la albada Más gente no se baña Submista hasta, mis noches abendaron Submista hasta, el equipo abono Vá y ven más, de verdad ¡Vamos! Vá, vas, 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 vas Vá, vas, 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 vas Vá, vas, 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 vas Vá, vas, 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 vas Esu más, a que somos, vamos caros Pero tenemos sin alas de miedo alón La playa de Arancada, la gente no se baña Durstis las náctes, los anteros Durstis las náctes, venía por nosotros Durstis las náctes, viste el milagón Enseñamos valor Durstis las náctes, viste el milagón